Bueno, nos encontramos aquí en el Teatro de la Comedia, luego de conversar con Miguel Agenzolá, protagonista también de Doble o Nada. Estamos aquí con la señorita Paula Cancio. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Con nosotros es un privilegio estar aquí en el Teatro de la Comedia conversando sobre esta obra que va los jueves y viernes a las 21 horas y los sábados. En el cual a Miguel le toca interpretar a un magnate de comunicación, un tipo que tiene que tomar una decisión muy importante. en dos partidos, ¿no? Tiene una chica por un lado, subdirectora, y otro un muchachón. Tiene que tomar una elección para delegar este cargo que tanto atesora, que tanto quiere. ¿Qué lugar te parece que ocupan los medios de comunicación hoy en día, digo, con este centro de poder que por ahí puede llegar a perjudicar el gobierno, que puede llegar a incomodar al gobierno? Bueno, los medios de comunicación son medios de máxima influencia en la sociedad, en otros medios de poder. Ellos tienen la capacidad de manejar la información y de hacer uso de la información para determinar un rumbo u otro. Y eso es una capacidad de influencia sobre una masa de gente. En este caso se supone que este es un medio de comunicación de una gran tirada, es un diario de una gran tirada que obviamente llega a mucha gente, ¿no? Y eso siempre supone un peligro para cualquier gobierno y para cualquier esfera de poder, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación por eso se les teme tanto y por eso se trata de, desde otros grupos de poder, de negociar con ellos para tenerlos a su favor. Si tienes a favor el papel, tienes mucho a favor. Claro, yo le ponía el ejemplo a Miguel de cómo era Natalia Botana, que era el director de agrocrítica, que, bueno, también él se sentaba a la mesa con directores, con gobernadores, con presidentes, digo. No sé. Una etapa podía llegar a ser discutida, a ser charlada, digo. Una etapa se decidía entre un presidente y un director de un diario, ¿no? Claro, no, no, sin duda. Yo, la verdad, que la realidad política y de medios de este país la conozco poco, ¿no? Y conozco más la del mío, pero sí, siempre ha sido así. Sí, sí, sí. He pensado, por ejemplo, en Citizen Kane, en Charles Foster Kane, en el sentido de que tu personaje, por lo menos Mickey, y se llega un momento, por lo menos es lo que manifiesta su director, a su jefe, esto de que ya su vida se convirtió en qué va a ser la etapa del diario, ¿no? Ella misma lo dice, los diarios de hoy, ayer y mañana son mi intimidad, ¿no? Un poco más. Bueno, realmente ahí un poco ya está jugando a no dar información real sobre lo que es su vida íntima, evidentemente no es esa, ¿no? No es esa lo que pasa, que no le apetece contar cuál es su vida íntima, evidentemente, eso pertenece a una esfera privada que ella considera que es privada antes de tener toda la información que luego tendrá de ese manejo, de la vida privada también, que es como una violación, pero que hoy por hoy se da. Y bueno, sí, evidentemente, en un cargo como el suyo, sí que es muy importante, o sea, de ahí luego se va a ver esa pregunta que se hace, ¿no? Es realmente en mi vida tener un hijo o seguir en un puesto, en un alto cargo, ¿no? En un diario, porque evidentemente son muchas las horas. Resignarlo todo, ¿no? Resignarlo todo para ese lugar de privilegio. Sí, claro, ese es el problema al que se enfrentan muchísimas mujeres hoy en día, ¿no? El tener que decidir entre ascender a un cargo de importancia en una empresa o bien tener una vida familiar, porque no todavía en casi todas las esferas de poder realmente no se contempla el hecho de que una mujer pueda ser madre con los tiempos que requieren ser madre y que además pueda ejercer ese cargo. Esa vida familiar y profesional todavía no se complementa, ¿cómo se debería compensar, completar? Bueno, y justamente el tema que se desarrolla durante toda la obra es esta lucha por el puesto de trabajo, ¿no?, que es el del director, ¿no?, que nos lleva a pensar en las diferencias que pueden haber en distintos ámbitos laborales y esta situación podría trasladarse a cualquier otra situación de la vida cotidiana, ¿no?, donde haya ambición de poder. Y también nos ponemos a pensar un poco en qué es capaz de hacer una persona con tal de conseguir algo, ¿no?, qué cosas sería capaz de hacer, hasta dónde hay límites, si es que hay límites, ¿no? Creo que la obra nos invita a pensar eso. Sí, en este caso se manifiesta en un ámbito de poder, pero evidentemente es una obra y de ahí la trascendencia que está teniendo, ¿no? Porque cualquier persona, tanto con uno como con otro, creo que son dos seres humanos que se enfrentan a un cambio personal importante y a la vez a un cambio laboral. En una situación extrema, donde evidentemente en una situación extrema sale lo peor de Ordena, son dos almas solitarias, tanto la suya, la de Miki en mi caso, como la de Ricardo, son dos almas solitarias que están tratando de sobrevivir en una situación muy extrema. Y sí, claro, esta lucha por el poder, donde parece que todo vale, que se ve en, como tú decías, millones de ámbitos. Hoy por hoy, en la televisión, necesitar la fama, un minuto de fama, ¿qué hacen personas por un minuto de fama? Por un minuto de televisión. Lo que sea, vender a su familia. Eso ahí, y en un ámbito de poder igualmente, ¿no? Y algo en relación a esto que hablamos del poder, ¿no? Él en un momento le dice a Miki que a ella le hace falta más ambición de poder, que le hace falta que sea más firme en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué crees vos, cómo él piensa el poder, o qué concepción tiene él del poder? Tiene una mirada vertical. Vertical del poder. De hecho, lo dice. En este mundo el poder es vertical, porque si lo hacemos de forma horizontal, hay quilombos, hay peleas, hay roces. Él tiene una visión del poder masculina. ¿Qué es la visión del poder que se tiene? En este momento estamos con todo un movimiento para cambiar esa visión. Pero evidentemente son años y años de un patriarcado a todos los niveles, ¿no? Entonces, vamos a tener, y vamos a tardar mucho en que se empiecen a dar cambios reales. Que ya se están dando, pero evidentemente los hombres tienen que dar cuenta de eso. Pero sí, él lo que quiere es que ella se masculinice y ejerce el poder como lo ejercen los hombres, con esas características de los hombres, la agresividad, el no tener escrúpulos, el no dejarte pisar, todo eso, ¿no? Todo lo que ella contempla en su forma de actuar, en su forma de dirigir, porque ella ya está dirigiendo, desde la subdirección, pero ella está dirigiendo un grupo de trabajo, para él no es eficiente. Eso es, bueno, lo que te acalcuta, porque en el mundo real, eso no, te van a comer, te van a pisar. Que un poco se olvide también todos esos talentos que para ella la hacían sentir única, la hacían sentir especial con sus compañeros de trabajo, con las personas que tenía a cargo, que se olvide para pasar al lugar que vos indicabas recién, que es el de pisar cabezas. Claro, el masculino. El masculino estereotipado, eso no quiere decir que los hombres, todos los hombres actúen así, pero sí que hay un estereotipo de lo que es el poder masculino y cómo se ejerce el poder desde la masculinidad, que es así. Nada para pensar esto que plantea el personaje de Miguel, de que la única manera de triunfar en la vida o de conseguir un lugar de privilegio, de conseguir por ahí algo, es, digo, poniendo la vara muy fuerte. Sí, él, concretamente, el personaje de Ricardo... Imponerse, quiere decir. Sí, lo que se ve es un ámbito concreto, que es el ámbito de un alto cargo, el máximo cargo de un medio de comunicación muy importante. Es un alto, es cómo entiende él el poder en un ámbito de, cómo entiende él la dirección en un ámbito de poder. Sólo él, sólo él entiende así. Porque si no sabe, porque esa es la realidad de esta obra, que hay un consejo que evidentemente se la puede comer, porque todo ese consejo tiene esa estructura masculina. Evidentemente, allá la ve todavía con un corderito, que no sabe cómo se va a poder enfrentar. Y bueno, se puede entender que de alguna forma la quiere proteger frente a la realidad, porque es así. Es decir, que eso es otro punto, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto esta obra, porque realmente se muestra una realidad que hay. O sea, el mundo es como es, nos gustaría que fuera de otra forma, sí. Pero en ese ámbito concreto es así. Tienes un consejo de dinosaurios que evidentemente no entienden tu poder. Que te van a comer, te van a hacer la vida imposible, nena. Reacciona. Aunque detengas en crear un personaje, me da igual. En este momento no se lo está diciendo así. La está colocando en una situación extrema. Pero bueno, lo que le está diciendo es, nena, el mundo es como es, me da igual tu película. Claro, como que le va manipulando. Evidentemente es una manipulación completa. Hablaba Miguel también de una perversión también en ese personaje, porque también, como bien comentaba el ejemplo, cuando se traspasa la vida íntima al ámbito público, también empieza a cuestionar tus acciones en la vida íntima, con quién te acostás, con quién salís y lo que haces. Claro, y aparte... Oye, mira, un jefe también, digo, tiene acceso a un montón de cosas que vos quizás no quisieras saber. Obvio. Las redes sociales son el primer punto ahora mismo para saber cómo es la vida de una persona. Claro, no se debería utilizar, pero se utiliza. Por eso hay que tener tanto cuidado en que publicas en una red social, porque evidentemente hacen uso de eso. Y determina mucho tu futuro en una empresa. En este caso sí, para mí, creo que donde hay manipulación y perversión, porque la manipulación es un engaño con una tendencia negativa. Para conseguir algo con un engaño, por lo tanto, siempre es perverso. Y ambos personajes, creo que también, tanto Ricardo como Miki, producen también un juego en el que él, bueno, él está por sobre ella, porque es el director, ¿no? Pero a la mitad de la obra vemos cómo ella también, por momentos, se sobrepone a él, ¿no? Y justamente también lo que conversábamos con Miguel es que cuando ustedes leyeron el guión, ¿qué cosas fueron las que más les interesó o más les atrapó que querían transmitir también? Bueno, primero nos atrapó la actualidad, la actualidad que tienen los temas que se tratan. Y en segundo lugar, que es el espectador el que va a juzgar quién es el bueno y quién es el malo. Ahí se establece una situación, una situación extrema, con dos personas defendiendo sus posiciones. Pero no se está diciendo, no hay un juicio desde la obra de yo soy el bueno, tú eres el malo. No se establece ese juicio. No, es el espectador el que con su bagaje y con su experiencia propia va a determinar quién es el bueno o quién es el malo o quién, más que bueno o malo, que es como blanco o negro, quién tiene razón o por quién me decanto. Y eso lo va a determinar el público, que eso también es muy interesante, ¿no? Que no te lo dé todo servido en una obra. Y bueno, ese era otro punto. Luego, que dentro de que se tocan muchos temas, me parece que, ya te digo, son dos almas muy solitarias en una situación como es el ámbito del poder. Creo que en el fondo las personas que se manejan en esos ámbitos tienen una parte de soledad importante, porque para estar allí en el fondo es la soledad, porque en cualquier momento estás viendo quién te puede clavar el cuchillo. Qué interesante esto que marcas a lo último. La verdad que a nosotros nos gustaría felicitarlos porque el público los aplaude de pie, digo, sigue convocándose después de dos temporadas muy intensas con una carga horaria bastante importante. Así que creo que ustedes dos en escenario son magnéticos, no permiten que el espectador pierda la vista de lo que está viendo. Me invita también, por lo menos personalmente, a pensar cómo es la vida. Digo, cómo a veces para llegar a un lugar hay que pasar ciertos acertijos, ciertos estamentos, digo, como fuesta. Bueno, la verdad que a mí me gustó mucho, quiero felicitar por el trabajo que realizan. De mi parte también felicitarlos porque, bueno, como decía él, creo que la obra también te deja pensando, no solo en la situación que uno está viendo, sino que, como te decía antes, que se puede trasladar a cualquier otra situación que uno puede llegar a vivir, ¿no? Pero eso fue lo que... y también me quedo con algo que dijiste vos, que es el espectador el que decide quién es el bueno y el malo y, bueno, decide dar su propio juicio, ¿no?, de lo que es la situación. Así que, bueno, felicitar, felicitarte y gracias por recibirnos acá. No, por favor, un placer. Creo que quiero cerrar con una frase que dijiste también, digo, que me pareció muy lindo, sabiendo que vos venís de España, digo, y que, bueno, que estás haciendo cultura en nuestro país y me pareció muy linda esta frase, que es que se crea, en Argentina se crea más por talento que por presupuesto. Es una realidad, por lo menos de hoy, así que me pareció muy lindo pasar. Muchas gracias. Gracias.